Hola gente, un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a otro video de Yo te lo dije, un canal informativo donde obtendrás la noticia más importante. El 5 de julio del 2021, mujer identificada como Sandra Inés Bon Roque de 22 años en hechos ocurridos a eso de las 12 y 41 de la madrugada en el Romal 54, entrada de la urbanización Las Praderas en Guayama en una calle con poco tráfico y escasosa iluminación. Hallaron el cuerpo sin vida de Sandra Inés Bon presentando múltiples impactos de bala y se encontraba al lado de un vehículo Toyota Yaris color rojo del año 2014, en cuyo interior se encontraban sus dos hijos, una niña de un año y un niño de tres años de edad, quienes resultaron ilesos en el incidente y se encuentran bajo la custodia del Departamento de la Familia en Puerto Rico. La víctima había sido víctima en varias ocasiones de violencia de género. Al momento de ocurrir los hechos, su expareja, identificado como Juan A. Ramos, se encontraba en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce, cumpliendo una condena de ocho años y aguardando sentencia por otro caso. Las autoridades no mantuvieron al individuo como sospechoso, pero procuran conocer si Bones Roque tuvo alguna relación, comunicación con una persona allegada al hombre convicto. Los agentes procuraban entrevistar a los familiares, así como a los vecinos de la víctima en la urbanización El Parmal, en Arroyo, donde vivía sola con sus dos hijos. Una vecina del lugar, que prefirió no identificarse, narró los minutos confusos que vivieron ella y otros residentes en la urbanización cuando escucharon los disparos poco después de la medianoche. Al principio pensé que eran fuegos artificiales por el 4 de julio, pero dije no, porque no sonaron como cohetes ni nada. Varios vecinos del lugar donde ocurrieron el crimen alertaron a la policía al llegar a las 12 y 41 de la madrugada. Los agentes hallaron el cuerpo de Bones Roque y a sus dos hijos en el interior del vehículo. La policía arrestó esta madrugada a Kevin Soto Vázquez, un joven de 18 años quien confesó haber asesinado a Sandra Inés Bon Roque, el pasado lunes en presencia de sus hijos menores en Guayama. El hombre está en el cuartel de Guayama con oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales que están tomándoles declaraciones juradas sobre los hechos. La detención, según el capitán Miguel Rodríguez, ocurrió anoche en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. El hombre pretendía tomar un vuelo para salir de Puerto Rico. Al momento, las autoridades no han revelado de forma oficial el destino del sospechoso. Rodríguez indicó a este medio en el crimen podría ser un incidente de violencia de género. El capitán se refirió al posible móvil como celos. Por su parte, la fiscal Arlene Gardón indicó que el Ministerio Público continúa completando el expediente y que la erradicación de cargos contra Soto Vázquez se completaría en algunos momentos de hoy. Cuestionada sobre si considera que tiene un caso robusto, indico que sí. La fiscal a cargo del caso es Alba Bermúdez. Gente, esta es la información que tengo sobre este caso. Gracias por haber visto este video hasta el final. Recuerda ir al icono de la campana si quieres seguir recibiendo noticias importantes a través de este canal. Le doy muchas gracias por su apoyo y me despido sin más nada que añadir. Gracias.